Historia de las mejores bandas del rock Billy Joe Armstrong nació en California el 17 de febrero de 1972 Es un cantante, músico y productor discográfico Más conocido por ser el vocalista de la banda de rock Green Day Su madre trabajaba de camarera en un restaurante Mientras que su padre era camionero y también tocaba la batería en una banda de jazz Billy Joe era el menor de seis hijos Y desarrolló un interés por la música a una temprana edad Y cuando ya rondaba la edad de cinco años Su madre lo llevaba a cantar y a repartir huevos de pascua a los enfermos de un hospital ¡Gracias! ¡Gracias! En 1982, mientras asistía a la escuela primaria a la edad de diez años Conoció a Mike Dirndt y los dos se unieron al instante por su interés mutuo en la música A esa edad, su padre le regaló su primera guitarra eléctrica A la cual él bautizó como Blue Y la llenó de láminas con la imagen de sus bandas favoritas de aquel momento Y además escribió las iniciales de su nombre BJ con pintura roja Lamentablemente, este sería el último regalo de su padre Ya que él murió poco después a causa de un cáncer en el esófago Cuando Billy tenía apenas diez años ¿Qué es el tipo de familia que creó en? ¿A una familia que creó en? Ya, mi madre era una maestra Mi padre era un jazz drummer y un trucker I trabajaba por Safeway Trucks Y, uh, he paid... We had seis hijos en la familia, I'm the youngest Y, he passed away when I was ten Y, uh, we had kind of struggle I mean, we weren't, like, we were broke But, you know, we weren't starving or anything like that You know, it was a pretty, you know Lower middle class, you know Working class Cuando su padre murió Billy sufrió una gran depresión Su madre, preocupada, acudía a su habitación constantemente Encontrándose siempre con la misma respuesta por parte de él Despiértame cuando acabe septiembre Frase que usaría después Para una de sus canciones del álbum American Idiot Del año 2004 Canción que escribió en memoria de su padre A partir de entonces Él siempre lleva consigo el último regalo que le hizo su padre Su guitarra Blue Y dicha guitarra aparece en algunos videos de la banda Como en las canciones Basket Case Y Houching or Ride Actualmente, su guitarra Blue permanece en casa del músico Ya que tiene un gran valor sentimental para él Billy hizo varias copias de esta misma Que tiene un parecido impresionante con la original Para poder usarlas en los conciertos Y la cual sigue usando hasta el día de hoy Otro episodio en su vida que quedó plasmado en otra de sus canciones Fue la etapa posterior a la muerte de su padre Ya que después de su deceso Su madre se casó con otro hombre Al que Billy y sus hermanos no querían Y debido a esto Billy Joe compuso una canción dedicada a su madre El título de esta en español Dice ¿Por qué lo quieres? Esta canción la escribió cuando tenía 14 años Y luego fue lanzada en 1991 En el álbum de colección de las primeras canciones de Green Day Cuando cumplió 14 años Formó una banda llamada Sweet Children Junto a su amigo de la escuela Mike Deere Ambos llamaron a un bajista de nombre Chan Hughes Esto debido a que en un principio Billy Joe y Mike eran los guitarristas Además también se unió a ellos El baterista John Keith Mayer Su primer concierto fue el 17 de octubre de 1987 Presentándose en el restaurante Donde la madre de Billy Joe se encontraba trabajando Y este fue su primer show Que se dio ante la presencia de unos 30 amigos Poco después de su debut El bajista Chan Hughes Abandona la banda en 1988 En su reemplazo fue Mike Deere Quien se hizo cargo de tocar el bajo Reduciéndose así el grupo a un trío En el año 1989 La banda cambió de nombre De Sweet Children a Green Day Este cambio de nombre se hizo Debido a que otra banda local Tenía un nombre similar al de ellos Es entonces que la banda decide cambiar de nombre Y el significado de este Era debido a la afición de la banda Por aquel entonces A fumar marihuana A fumar marihuana Guidomo Unavo hibre SeEST Realmente Concierto De Fue Concierto Del Un Agile Que Peaji Que La banda iba creciendo lentamente, haciendo shows locales, hasta que un día la productora Locos Record, productora del baterista Tricul, se interesó por la banda y editó su primer álbum titulado 100 Hours en 1989. A este le siguió un año más tarde el álbum 39 Smooth y tras la edición de este material, el baterista Keith Mayer decidió abandonar el grupo. Es entonces que Tricul entró a la banda para ocuparse de la batería. Billy Joe y Mike ya conocían a Tricul de diversos conciertos, en la época en que se hacían llamar Sweet Children. La idea original era que Tricul reemplazara a John Keith Mayer solo por un tiempo. Pero como se hizo evidente que John Keith Mayer no volvería, Billy Joe y Mike decidieron que Tricul se quedase como baterista de forma permanente, debutando así como baterista en el segundo álbum de la banda en 1991, Kerr Plonk. Y con esta nueva alineación, la banda grabaría sus siguientes álbumes con los que alcanzaría el éxito, como este de 1994 llamado Dookie, que se convirtió en un éxito en todo el mundo, destacándose canciones como Basket Case o When I Come Around. Otro de sus grandes discos, el cual es considerado como el mejor disco de la banda y también los catapultó a lo más alto, fue su séptimo álbum llamado American Idiot, publicado en el año 2004, coronándose como uno de los mejores álbumes de rock de todos los tiempos, con canciones como American Idiot, Holiday o Boulevard of Broken Dreams, entre otras. Y a partir de este éxito, su ascenso fue aumentando, hasta convertirse en una de las mejores bandas de rock, contando hasta la actualidad con 13 discos de estudio. Con relación a su vida personal, Billy Joe y Mike se casó en el año 1994 con Adrienne Misen, una joven a la que conoció en un concierto que realizaba con su banda en Minnesota, en el año 1990, cuando Green Day recién empezaba su trayectoria musical. A partir de entonces, empezaron una relación de noviazgo que duró cuatro años, hasta que finalmente, en junio de 1994, se fueron a vivir juntos a California. Y el 2 de julio del mismo año, fueron al altar, un matrimonio sólido que ya lleva 27 años. La pareja posteriormente tuvo dos hijos. El primero nació el 28 de febrero de 1995, Joseph Marciano Armstrong, a quien llamaron Joy, en honor al mayor ídolo de su padre, Joy Ramón, el líder de la banda Los Ramones. Y tres años después, el 12 de septiembre de 1998, nació el segundo hijo de la pareja, Jacob Danger Armstrong. Billy Joy, además de dedicarse a la música, también ha incursionado en el cine, actuando en algunas películas como Mundo Ordinario, la cual se estrenó en el año 2016, donde se narra la historia de un músico de rock, que pasa de ser una estrella de la música, a ser padre de familia y llevar una vida común y corriente. O también, la película Como el domingo, como la lluvia, una película de drama que se estrenó en el año 2015, en donde Billy Joy interpreta a un novio posesivo y celoso, que se niega a dejar ir a su pareja. Un artista que sigue mostrándole al mundo cómo luchar por lo que realmente se quiere. Hoy tiene más de 10 años sin consumir droga, y ha logrado seguir escribiendo su historia en el mundo del rock, del cine y de los íconos más grandes de todos los tiempos. Si este video te ha gustado, te invitamos para que te suscribas a nuestro canal, y puedas darte cuenta cuando publiquemos más episodios como este. Pronto les traeremos más historias de los artistas más grandes de todos los tiempos. ¡Suscríbete al canal!